María Fernanda Cabal denuncia festín burocrático y derroche en nómina diplomática La senadora del Centro Democrático se perlanza en riestra contra el gobierno Petro Burocracia diplomática La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se perlanza en riestra contra el gobierno Petro por la burocratización de la nómina diplomática y el alto costo de la creación de 10 embajadas Según la parlamentaria revista, esa decena de sedes diplomáticas tendrían un costo anual de casi 18.400 millones de pesos Esto con una cotización del dólar a 3.862 y el euro a 4.192 Esto sin contar costos de salarios, primas de los embajadores y demás Así como los honorarios Como se sabe, las nuevas embajadas serían las de Guyana, Barbados, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Senegal, Etiopía, Angola, República Checa y Rumania La décima embajada, que estaría en Ramalá, es la más controvertida, la del Estado de Palestina Cabal no terminó su onda nada ahí Recordó que una investigación periodística un año atrás señalaba que 28 de los 53 embajadores de entonces no tenían carrera diplomática Es decir, el 54% De acuerdo con la senadora, los gastos de personal en la cancillería pasaron de 570.252 millones en 2023 a 673.723 millones en 2024 Es decir, un aumento del 18,14% La diferencia indicó sería de 103.471 millones más en el gasto Cabal advirtió que la creación de los 125 cargos en la diplomacia por parte del gobierno Petro Tienen un costo de 51.808 millones al año El derroche de dineros públicos de Petro es absoluto Piedras proponen otra reforma tributaria para sacarle más plata al colombiano Sostumbo Finalmente cuestionó nombramientos diplomáticos en cabeza de amigos y aliados del gobierno No como Moisés Lin Codaza en México Sebastián Guanúme en Chile Camilo Romero en Argentina León Freddy Muñoz en Nicaragua Armando Benedetti en La Pau Roy Barreras en Reino Unido Juan Manuel Córcio en Paraguay Y la administración Irene Vélez en el consulado de Londres La Pau Gracias por ver el video